Yo no tengo a ti, y tu triste humildad, es donde tienes lágrimas, volveré, como podré vivir, un año sin tu amor, la carta dice, espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo, volveré, como difícil es vivir sin tu amor, la carta dice, espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo, volveré, como podré vivir sin tu amor, pronto estaremos juntos, requiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré, piensa en mí siempre así, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo, volveré, como podré vivir sin tu amor, piensa en mí siempre así, volveré, como podré vivir sin tu amor, 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 un año no es un siglo y yo, volveré, como podré vivir sin tu amor, 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 amor ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, aplausos! ¡Oh, yeah!